Entonces yo quería comentar esta pregunta que me hizo alguien, cuyo nombre no voy a revelar, que me dijo, me dijo esta pregunta, me llegó esta pregunta y la vamos a usar como puente entre esta clase y la próxima. Y esta persona me preguntó lo siguiente, me dijo, hermana, si Dios lo sabe todo y si Dios lo puede todo, ¿por qué? Es decir, ¿por qué cuando Dios, es decir, si Dios sabía que el ser humano iba a pecar, si él sabía todo esto que iba a pasar, ¿por qué aún así lo hizo? ¿O por qué no lo detuvo? Porque en un momento determinado Dios continuó con la creación, o no arregló tal vez el fallo que había para que esto no pasara, o por qué no eliminó al hombre y lo volvió a hacer, como decir, una segunda versión que no pecara para que fuera mejor, ¿no? Una versión mejorada. Una versión mejorada. Y es una pregunta interesante, es una pregunta interesante porque a veces decimos, bueno, pero es verdad, si Dios sabía que Lucifer se iba a convertir en Satanás, si Dios sabía que nosotros íbamos, los seres humanos iban a pecar, que Adán y Eva antes de que lo pusieran en el huerto, ya Dios sabía que iba a caer, ¿por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios lo hace? ¿Y por qué Dios no lo hace de tal manera para que esto no suceda? Y entonces estábamos debatiendo sobre eso, y eso nos lleva a lo que vamos a estar viendo en la próxima clase, que es las características morales de Dios. Es decir, estuvimos viendo cómo es Dios en cuanto a lo que Él puede hacer, pero en la próxima clase vamos a ver cómo es Dios internamente en cuanto a su corazón, cómo es el corazón de Dios. Vamos a estar escudriñando un poco el corazón de Dios con la revelación que nos da el Espíritu, porque Él es el que nos habilita. Dice que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios y nos lo revela a nosotros. Vamos a estar escudriñando el corazón de Dios y vamos a estar analizando qué mueve a Dios. Porque yo le comentaba a esa persona y le decía, lo primero es que tenemos que entender es que todo era parte del plan. Dios no se equivocó, no fue que algo salió mal, no fue que Dios, Dios lo hizo todo bueno, pero sabiendo que esto iba a pasar. Es decir, esto no es un error, no es un error que todo esto haya pasado. Ahora, si Dios lo sabía y si Dios sabía que iba a haber tanto dolor y tanto sufrimiento, ¿por qué aún así lo hizo? Porque Dios es responsable por las decisiones que toma. Y tú y yo también, muchas veces, cuántas veces sabemos que hay algo que nos va a llevar dolor y sufrimiento, pero aún así lo hacemos. Y decidimos hacerlo y decidimos asumir con la responsabilidad que lleva, con lo bueno y con lo malo. Por ejemplo, cuando nosotros nos casamos, por ejemplo, hay quien se casa sin saber lo que está haciendo, pero cuando uno madura más, los que se casan muy jovencitos se casan sin saber lo que están haciendo. Pero los que se casan un poquito más mayorcitos, ya tienen un poquito los ojitos más abiertos. Y va a llegar un punto en que te das cuenta que si te pones súper, súper exigente, no te vas a casar. Porque cuando tú tomas esa, no, de verdad, no te vas a casar. ¿Por qué? No es tampoco irse al otro extremo de, entonces me caso con el primero, la primera que aparezca, así total. No, 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 hay que preguntarle a Dios. Porque Dios te quiere librar de sufrimiento, pero no te vas a librar de todo sufrimiento. Vas a sufrir. De hecho, Pablo, como lo sabía, le aconsejó a la gente. Yo les aconsejo que no se casen para evitarles la aflicción. Pero bueno, si se quieren casar, cásense. Ahora, el matrimonio tiene bendiciones. Tiene muchas bendiciones, pero también tiene sufrimiento. Y cuando tú decides casarte, tú estás asumiendo con lo bueno y estás asumiendo con lo malo. Lo mismo pasa cuando tienes hijos. Eso no es todo perfecto. Van a haber momentos dolorosos, van a haber momentos difíciles. Y muchas veces puedes sufrir una traición. Puedes sufrir. Lo mismo pasa cuando tienes una amistad, cuando abres tu corazón. Es que constantemente tomamos riesgos. Y aún sabiendo que hay cosas que pueden salir mal, nosotros lo ponemos en una balanza, ¿verdad? Y decimos, bueno, puede salir mal o esto sé que va a salir mal, pero aún así lo decido porque esto va a salir bien. Incluso nosotros, por ejemplo, somos migrantes, emigrantes todos. Los que hemos emigrado sabemos que no hay tierra como tu tierra. No hay tierra como tu tierra. Y el país perfecto no existe. No existe. Ahora, uno pone en una balanza y uno dice, bueno, esto, voy a tener esto bueno y voy a tener esto malo. Voy a tener estas bendiciones, pero voy a sufrir esta pérdida. Me separo de mi familia, me separo de mi ambiente, pero sin embargo voy a tener estas otras bendiciones. Uno analiza, pone las cosas en una balanza y decide dar el paso porque aunque hay sufrimiento y hay pérdida, es más grande la bendición que la pérdida. Eso es lo importante, que al final sea más grande la bendición que la pérdida. Y de la misma manera yo pienso, opino, de que es lo que hizo Dios. Dios es eterno. Nosotros aprendimos en la clase pasada de que Dios no tiene principio ni tiene fin. Y él vive en una armonía perfecta, pero Dios decidió crear para, primeramente, para expresar quién es él. Él lo expresó a través de la creación para expresarse. Cuando nosotros, y de hecho nosotros sabemos lo que es eso porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Cuando tú usas tus dones y tu talento, tú te sientes bien y feliz porque tú te estás expresando. Tú estás expresando lo que hay dentro de ti. Por eso la obra de un artista refleja la naturaleza del artista y por eso la creación refleja la naturaleza de Dios. Lo estuvimos viendo en la clase anterior. Entonces Dios se expresó a través de la creación y él nos creó a nosotros a su imagen y semejanza y expresó su naturaleza en nosotros. Y Dios lo hizo, una se expresó de esa manera, se deleitó cada vez que Dios, vemos que leemos la creación, dice y vio Dios que era bueno. Él se deleitaba en lo que estaba haciendo, como tú y yo nos deleitamos cuando hacemos un trabajo bien hecho. Pero además Dios creó, nos creó para tener intimidad con nosotros, para, es decir, el amor de Dios, él lo quiere compartir y él nos hizo a nosotros, de hecho nos dio tanta capacidad para que pudiéramos estar en un nivel de poder compartir una relación de amor con Dios. Porque, por ejemplo, los animales no pueden compartir una relación de amor con Dios. Los animales obedecen a Dios y seguían por instinto, pero no pueden compartir una relación de amor con Dios porque no están hecho, es decir, no están hechos a la imagen de Dios. Pero Dios quiso crearnos a nosotros, a su imagen, para que, para deleitarse en nosotros y para, es decir, para incluirnos. Él nos quiso incluir en la deidad, nos quiso incluir en, por eso es que van a haber unas bodas del cordero, porque esto es un misterio tremendo. Nosotros vamos a ser unidos con Dios. Eso es algo tremendo. Fíjate que Dios nos tentó diciendo, no, Dios no quiere que ustedes sean igual a Dios. Y es mentira si Dios todo el tiempo nos ha querido ser a nosotros parecidos a él. Y al final su objetivo es que estemos perfectamente unidos con él. Pero por eso es que tenemos que ser probados, porque Dios quiere unirse con nosotros. Dios quiere fundirse, integrarse con nosotros, y esto es tremendo misterio, pero como mismo un matrimonio. Por eso Dios creó un matrimonio, para demostrar lo que Dios quiere hacer. Y por eso el apóstol Pablo decía, más yo digo esto con respecto de Cristo y la iglesia. Es decir, que el destino de nosotros es unirnos con Cristo como un matrimonio, como un hombre se une con una mujer y ser uno solo con él. Pero el problema es que todo el mundo no puede entrar en esa unidad. Hay que ser probado. ¿Por qué? Porque en la unidad divina, ahí no hay discordia. Ahí hay obediencia, rendición total. Jesús decía, yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad del Padre. El Espíritu hace la voluntad del Padre. Es decir, entre ellos, ahí están tan unidos que son indivisibles. No hacen ninguno nada sin contar con el otro. Se obedecen el uno al otro, se aman el uno al otro. Jesús decía, yo vine. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Es decir, el amor partió del Padre, pero el Hijo fue y fue obediente. Por eso es que nosotros estamos siendo aprobados. Porque como nosotros somos creación y no somos como Dios en su naturaleza. Nosotros como creación tenemos que ser probados. Para decidir por nosotros mismos si queremos o no ser obedientes a Dios. Porque si Dios no hubiese hecho como los animales, no tendríamos opción. Y no podríamos estar en esa unidad perfecta con Dios. Porque no hay paridad, no hay igualdad. Por eso es que cuando Adán estaba en el jardín del Edén, ¿qué pasó? Me imagino que se llevaba súper bien con todos los animales. ¿Qué dice la Biblia? Pero no encontró ayuda idónea, no encontró a alguien que pudiera compartir todo su ser y que pudiera recibir. No lo encontró. Y a pesar de que Adán estaba rodeado de animales y tenía la presencia de Dios, ¿qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Dios vio la soledad de Adán. A pesar de estar rodeado de animales y de la presencia de Dios y la intimidad con Dios, Dios vio la soledad de Adán. Él entendió que como ser humano, como hombre, necesitaba una persona con quien pudiera integrarse. Y de la misma manera nosotros vamos a ser elevados a un nivel espiritual. Por eso es que cuando estemos en el reino de los cielos, eso lo vamos a ver más adelante. No va a haber matrimonio ni nada de eso. Porque ya esas cosas no van a ser necesarias. Porque nosotros vamos a estar en un nivel espiritual que con quien nos vamos a integrar es con Dios. Y le vamos a amar y adorar y obedecer por la eternidad. Pero el problema es que eso tenemos que decidirlo nosotros. Porque una vez que Él parte así con nosotros, ya no hay separación. Como en matrimonio, que es para siempre. Entonces, Dios probó a todas sus criaturas. Él probó a los ángeles. Y Él sabía. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dios nos dio libre albedrío, el libre albedrío precisamente implica en que tenemos la posibilidad de decidir que no. Tenemos la posibilidad. Entonces, Dios pesó en la balanza y Él escogió. Él escogió tenernos a nosotros. A pesar de todo el sufrimiento que ha tenido que soportar por culpa de nosotros. Pero Él nos amó, ¿entiendes? Y nos escogió. Como mismo uno dice, Oye, yo sé que tener un hijo es tremendo lío. La barriga y el aparitorio ni hablar. Y después si te sale del enfermizo o desobediente, la madre los toma. Se sufre, hermano. Se sufre. Pero tú dices, pero lo voy a escoger porque hay una parte buena que es la que tú te agarras a esa. ¿Entiendes? Y decides sufrir. Entonces, Jesús, para salvarnos a nosotros, igual, Él dijo, viendo la cruz, puso el gozo por delante y sufrió la cruz. Es decir, Él vio la gloria, vio lo bueno, nos vio a nosotros convertidos, vio a toda la gente que iba a salvar. Y Él puso eso por delante y padeció. Y aunque sabía que algunos se iban a perder o que muchos se iban a perder, Él lo hizo por los que se van a salvar. Es decir, en su deseo, en el corazón de Dios está que todo el mundo se salve. Él lo hizo para todos, pero Él sabe, como lo sabe todo, Él sabe que no todos lo van a tomar esa decisión. Y siempre lo supo, pero también sabe que algunos, muchos, sí vamos a decidir por Él. Entonces, por eso, por nosotros, Él estuvo dispuesto. Entonces, mira cuánto nos ama Dios. Por eso es que la Biblia dice que el amor es sufrido. Hoy estábamos hablando con Ari y eso. El amor es sufrido, es venirnos. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, ahí vemos cuán el corazón de Dios, qué lindo. Dios es responsable por su obra. Y fíjate si es responsable, que como Él sabía que íbamos a pecar, Él proveyó la solución y la solución le costó caro. Nosotros le costamos caro a Dios nuestra existencia. Le costó caro, le costó su sangre, le costó humillación, le costó tener que soportar que su enemigo. Lo hiciera, acabara con Él, porque Jesús sufrió el abandono del Padre. Jesús sufrió que durante un tiempo breve se lo entregaran a Satanás. Era la hora de las tinieblas y lo laceraron, lo acribillaron, lo hicieron hasta donde Dios le permitió. Porque aún así no pudieron hacer todo lo que les dio la gana y fue hasta donde Dios permitió. Pero Dios permitió y se sintió abandonado. Pero todo eso lo hizo porque ese es el precio de nosotros. Ese es el precio de nuestra existencia. Ese es el precio de que estemos una eternidad con Dios. Y Dios nos amó tanto y vio tan agradable nuestra compañía, nuestro gozo, estar con nosotros, unirse con nosotros, que a pesar de todo lo que ha pasado y tener que sufrir todo lo que sufrió, decidió por nosotros, apostó por nosotros. Y eso es una cosa muy linda. Amén, Dios. Amén. Siento el Espíritu Santo. Oye, me emociono. Tengo que controlarme porque hablando de estas cosas siento el Espíritu Santo porque son cosas que es el Espíritu que los revela. ¿Cómo yo puedo decir esto? No puedo decirlo. No que lo leí en ningún lugar, hermano. El Espíritu Santo revela. Eso es muy lindo porque eso nos hace valorar y entender qué salvación tan grande nosotros tenemos. Tenemos que cuidar la salvación. Tenemos que estar dispuestos a sufrir por Cristo porque Él sufrió por nosotros. Por eso es que tenemos que ser probados y en ocasiones vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Por eso Él dijo, el que no se niegue a sí mismo y tome su cruz no puede ser mi discípulo porque tú y yo estamos llamados a pasar, a escoger a Cristo a pesar de el sufrimiento, a pesar de que no lo vamos a tener todo. Hay cosas que no vamos a tener. Vamos a tener que sufrir. Él lo dijo. El que me sigue a mí va a tener que sufrir. El que me sigue a mí va a tener que padecer. Pero por esa gloria, lo que se nos pide a nosotros es muy chiquitico comparado con lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, qué lindo que podamos entender el corazón de Dios, el amor de Dios y que podamos aprender para que nosotros también podamos soportar. Soportar, soportar a veces las cosas malas como Dios soporta. Dios sufre. Hay veces personas dicen, ay, cómo Dios ve todo eso. Dios no o no es poderoso o no se entera o no sé. O está. No, Dios está llorando en su corazón cada vez que sucede algo triste. Por eso él busca personas que clamen. Pero él escogió que ahora en esta etapa es a través de nosotros. Por eso tú y yo tenemos que levantarnos y hacer la obra de Dios porque él cuenta con nosotros. Pero no nos va a obligar. Porque en el amor no se obliga, hermano. En el amor no se obliga. Y es así. Es así como funciona. Entonces, Dios es así. Dios es responsable por sus actos. A pesar de que lo sabe todo, él valora, él toma, él apuesta por nosotros. Él nos ama. Amén. Y él es digno de nuestro amor. Por eso es que cuando nosotros estemos en el cielo, nosotros vamos a amar tanto a Dios, aún más que a los ángeles. Porque él nos salvó. No es lo mismo amar a una persona porque te bendijo y te dio un poco cosas buenas, a porque te rescató. Por eso dice, el que más le ha sido perdonado, más ama. Por eso nosotros vamos a rendir nuestras coronas a sus pies. Por eso va a haber el cántico de los redimidos, que es un cántico precioso, que nosotros vamos a cantar en el cielo. ¿Cuántas cosas van maravillosas a ocurrir cuando estemos con Dios? Eso va a ser espectacular, hermano. Ya no va a haber pecado, ya no va a haber dolor. Pero ahora nos toca padecer. Nos toca negarnos a nosotros mismos. Nos toca decirle que no a las tentaciones. Nos toca orar, hacer vigilia, hacer ayuno. Ahora nos toca sufrir para poder heredar esa gloria venidera. Amén. Gloria a Dios.